La opinión suya sobre las declaraciones del embajador Raúl Izaguirre sobre los atracos perpetrados en la autopista Duarte, que de una u otra forma involucran al municipio de Villa Altagracia, que está en este momento altamente emocionado, producto de esa declaración. En varios medios de comunicación, antes dije, saludaba. Porque una persona, una personalidad, un representante de Estados Unidos, decir eso, tenía más peso que un representante de un pueblo como era yo. Y que la por eso la saludaba, que ya se junia contra los tribunales, que ya yo lo había denunciado directamente al ejército de la policía hace un tiempo. Y le había dado muchas informaciones para que actuara a respeto. Pero como todos sabemos, todos los estamentos militares aquí hay, hoy, aquí hay todos los estamentos militares, grupos, pequeños grupos, que se dedican a la inclusión, a la permisibilidad, a lo que es la componente, con exmilitar y militar actuales, para actuar en beneficio de la sociedad y de la familia y de los pueblos, y sobre todo en la carretera, porque eso no es desde ahora. Eso va a ser mucho tiempo. Ellos saben que tienen, actúan a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda también, tienen manda dentro de la policía y dentro de otros organismos. Gracias. Muchísimas gracias.